Es un nuevo día en la muralla y yo estoy listo para las actividades con la tropa. Queremos gente nueva, gente preparada, gente que quiera defenderse de cualquier enemigo y que pueda pasar un buen rato con nosotros, sí o no, Nicolás. Aquí se la van a pasar re bien, tenemos reactas actividades para poder entrenarlos porque se hace el deber desde aquel que les hace hasta falta. Así que empecemos y para romper el hielo en el grupo, nada mejor que juegos de integración y por qué no, un bailecito. Bien, aquí lo que estamos buscando es alcanzar a ver más o menos la destreza que la gente tiene y si son capaces de encontrar el tesoro que el patrón dejó enterrado. Este es nuestro campo de entrenamiento, tecnología de punta, tecnología de primer mundo, todo está ahí con China y está perfectamente realizado para notar la destreza y la capacidad. Vean ustedes nada más, aquí se ve la actividad y de aquí vemos si son dignos de seguir adelante. Ven con tu familia y amigos y participa en los divertidos juegos, en donde al final absolutamente todos ganan. Lo que hacemos aquí es entrenarlos, porque así se hace de ver que están medio sonsos en sus capacidades, todos los vamos a ayudar. También tendrás la oportunidad de participar en un rally y poner a prueba tu destreza física y tu manera de trabajar en equipo. Neta, te vas a divertir. ¡Vamos! ¡Ostres! El Jenga gigante es de las actividades más entretenidas. Descubre qué tan buen arquitecto eres. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Ahora estamos en los propales! ¡Fuerzo! ¡Nananananana! ¡Te divertirás como enano! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Juada! ¡Y para cerrar con broche de oro la cadena de aro! ¡Ahora de tropas que ya vamos a empezar la noche de las leyendas! ¡Así es! ¡Lolo hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Único día! ¡Se va! ¡Noche de leyendas! ¡Así es! ¡No te pierdas la noche de leyendas contadas y actuadas por la tropa de la muralla! ¡Y tampoco faltes a la fogata! ¡Pues si no, van por ti y te frufilan! ¡Pues si no, van por ti y te frufilan! ¡No te pierdas la noche de la muralla! 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 Gracias.